El 18 de abril de 2024 iba a tener terminado un libro que voy a titular Antipsicología, desnudando la conducta humana y bueno pues hablando con amigos etcétera me aconsejaron que tal vez fuera más prudente que me lo tomara con calma porque estaba bastante acelerado y lo he dejado para editarlo, publicarlo en octubre, noviembre de este año del 2024. Hace ya muchos años que había comenzado con este ensayo de Antipsicología y entonces pues he optado por forzar un poco menos la máquina porque si no bueno pues podía tener hasta un elevado índice de ansiedad y no me interesa nada porque no tengo mucho que, vamos que no hay nada que me impida pues decelerar el ritmo. El libro Antipsicología llegó a tener 400, 500 páginas pero ahora estoy constantemente sometiéndolo a modificaciones, corrigiendo, viendo como son las expresiones más fáciles de leer para alguien que se que se quiera enterar de qué va pues esto de la conducta. Es un libro de estirpe behaviorista en el cual trato de plantear que el conductismo como filosofía de la ciencia de la conducta no es simplemente ciencia de la conducta sino que es también pues una ciencia del contexto de la circunstancia que exploró Ortega pero claro al no tener laboratorios no pudo un laboratorio de psicología experimental no pudo llegar a las conclusiones que llegaron pues por ejemplo Waxson en sus momentos pioneros pero bueno también Waxson en este libro tan genial el conductismo en ocasiones un poco digamos pues no muy no muy apropiado porque no supo captar la conducta pero sí posteriormente bueno a partir de pues de Skinner creo que podemos hablar ya de que se ha cogido la conducta por por los cuernos y y este este ensayo que yo quiero que sea pues un libro de lectura ágil de lectura amena pues es una lucha contra la psicología como disciplina académica contra el psicologismo y un estudio de vamos histórico partiendo también un poco retrotrayéndonos a a los comienzos de la psicología como podríamos decir como ciencia que aquí en este libro se defenestra la psicología porque creo que no es la ciencia la conducta tal y como se entiende sino que son muchas cosas no cuando uno estudia la carrera de psicología estudia el pensamiento el lenguaje la atención la percepción los procesos cognitivos los procesos básicos de personalidad la personalidad la psicología diferencial cosas muy muy variopintas pero que no responden a un sistema como puede ser el del conductismo radical o el interconductismo de Cantor que yo creo que bueno pues que si hacemos por entendernos podemos entender algo de lo que es lo que quiere decir no y es que lo que podemos hacer es modificar los ambientes las contingencias conocer lo que son los programas de reforzamiento de cómo estamos programados la conducta humana entonces este es de descartes el tractatus domine que tanto influyó en su corre legionario pero también crítico con descartes con espinosa en el cual veo también ciertas ciertos puntos de conexión en nuestro ensayo es curioso que Freud en proyecto de una psicología para neurólogos hubiera tanteado hubiera tanteado el movimiento que producen las neuronas motoras aferentes eferentes pero pensaba como muy desde el punto del estímulo respuesta de ese programa tan básico de psicología de ese esquema tan básico que bueno pues no se han enterado muchos que no tiene nada que ver con el conductismo radical y en nuestra obra por mucho que intentemos superar lo insuperable vamos a decir que seguimos bastante fieles no tanto a Skinner sino al estudio de lo que dice una investigación sobre la conducta es decir que nosotros no podemos romper la baraja porque nos de la gana nosotros lo que hacemos es simplemente estudiar a los organismos en este caso humanos en sus instituciones nos intentamos aproximar un poco a lo que significaría el instinto que tiene mucho que ver instinto con institución y por supuesto claro las cajas de Skinner y las instituciones pues es que casi van de la mano cuando hemos explicado el sistema de la conducta hay un libro pues interesantísimo que es el de sobre el conductismo muy poco leído ya no está ni siquiera en los estantes de las librerías y el de el no menor importancia ciencia y conducta humana por no hablar de conducta verbal etc en este libro que fue editado por Marino Pérez y Manuel Porcel Medina ambos bueno pues conductistas hicimos ahí una exploración de lo que podría ser el la paroja del sujeto operante y creemos que todavía está por desvelar los frutos de ese capítulo porque lo que nosotros decimos aquí es lo que vamos a desarrollar en este libro de antipsicología como digo que así se titulará de lo que es la conducta humana la paradoja del sujeto operante significa que el sujeto opera pero opera no tanto porque él quiere operar sino porque está en un proceso de encadenamiento conductual del cual no puede salir entonces igual que un tenista está desde la adolescencia ganando premios u otros están clavando puntas en un taller de banistería o en un taller de artes y oficios podemos decir que la conducta se mantiene no porque el sujeto, el organismo quiera sino porque está sujeto, sometido a los programas de refuerzo esto creo que hay que explicarlo bien y por eso escribimos libros porque si no pues todo sería bueno pues decirlo en dos palabras y la cosa creo que hay que explicarla desde un punto de vista más didáctico los vídeos son necesarios y a veces son casi vamos inexcusables pero desde luego que donde se explica es en el ensayo esto quiere decir que si estamos sujetos a los programas de refuerzo pues hay una paradoja y por supuesto las convergencias del conducismo radical con una escuela que es muy efectiva a la hora de explicar la práctica, la praxis humana, es decir el marxismo tienen unas conexiones pues muy convergentes unas conexiones que casi pues son sospechosas por lo interesantes por la capacidad que tienen de desplegar nuestra investigación y entender a que responde la conducta humana por supuesto que no estudiamos la conducta humana solo desde un punto de vista individual sino que lo hacemos desde una teoría sistemática de la conducta y esto nos lleva a ver lo que hemos dicho, las instituciones en este estudio un poco tiene que ver aquí pues todo esto que se habla del si la mente, la psique, la voluntad, la libertad porque nuestro estudio no admite eso una vez que estudiamos el cuerpo es verdad que no podemos predecir la conducta pero no porque haya libertad sino porque son procesos caóticos deterministas pero que no podemos predecir igual que no se puede predecir casi ni siquiera bueno, pues estos de AEMET aciertan a veces de Chiripa porque hoy mismamente ha llovido, ponían un 60% de probabilidad de lluvias pero claro, pues es una gran suerte decir bueno un 60% pero claro, podrían haber puesto pues un 99% de que no lloviera pero claro, si hay un 1% pues eso desmentiría totalmente vamos, que afirmaría su hipótesis, es decir, que podría perfectamente colar y lo que queremos aquí indicar es que los procesos conductuales son muy difíciles de estudiar porque la materia de estudio es difícil pero el que sea difícil, complejo, no quiere decir que sea imposible y por eso intentamos ver qué significa sistema nervioso central con todas las implicaciones que tiene con el sistema nervioso voluntario así llamado a veces y el involuntario sería el que estaría referido más bien a Paulo el condicionamiento respondente, etc. en suma que bueno, pues afortunadamente he bajado la marcha aunque sigo escribiendo 4 horas diarias excepto los domingos que los dedico pues a leer y a repasar cosas de textos antiguos y estoy bastante satisfecho con este libro que verá su publicación pues espero que en octubre y con muy tarde en noviembre así que de momento pues decir que bueno pues estamos en eso en esa investigación y en otras cosas y mientras haya pues ciertos refuerzos pues no nos va a parar nadie vamos, y solo la muerte y hasta ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver